Es mejor, nunca está de más, aunque sea un poco más largo este vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el no rotundo a maquillaje. ¿Qué es lo que no debemos hacer en las pieles maduras? Y el por qué no. Yo me voy a maquillar hoy día el lado derecho con la técnica que creo que es la mejor para pieles maduras y el lado izquierdo del rostro con las tendencias y con todo lo que ustedes ven en redes sociales que yo sé que ven redes sociales. Les encanta un producto. Todas las marcas y marcas que ni siquiera conocemos están sacando productos todos los días. Es una tendencia de locura. Hoy en día son los blush, por lo tanto mañana va a ser los bronzer y así sucesivamente. Como ustedes ven, el 99,9% de los maquilladores siempre utilizan modelos jóvenes. ¿Por qué? Porque visualmente se ve su maquillaje absolutamente pulido, no tiene flacidez, no tienen líneas de expresión, ni arrugas. Por lo tanto, el maquillaje, sus ojitos no son encapotados, no son ojos con el párpado ya más suelto, maduro. Por lo tanto, todo se ve bien. Pero nosotros de pieles maduras, ¿qué tenemos que hacer? Para decir, sí, me queda bien. Siempre ustedes tienen que darse cuenta que la persona que está haciendo un tutorial tiene una piel definida. Es decir, si es joven, lo más probable es que es grasa. Por lo tanto, ustedes ven una base, dicen que linda la base, pero a lo mejor esa base a ustedes no les queda porque tienen la piel madura, diría yo, seca o mixta. No conozco gente, ni personas de piel madura con la piel grasa. Por lo menos yo. Entonces, yo en mi caso tengo la piel seca hoy día tirando a mixta un poco. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Es mantener una piel en skin care muy exhaustiva para que se vea muy bonita. ¿Ya? Entonces, para comenzar este maquillaje y decirles que en el lado derecho de mi rostro voy a maquillar como creo que se ve mejor una piel madura y en el lado izquierdo como nos dicen que hay que maquillarse. Y ustedes van a ver este contraste para que digan sí, en realidad no. Bueno, entonces, comenzando, yo tengo mi skin care puesto voy a utilizar estas gotitas yo les voy a dejar los nombres de todos los productos en pantalla para no ir nombrándolos ni mostrándolos así el video es más corto y más rápido. Estas gotitas quedan preciosas en la piel la preparación para el maquillaje simplemente queda preciosa le da un glow lindo ese glow que necesitan las pieles maduras porque las pieles maduras van perdiendo colágeno y van perdiendo esa luminosidad entonces estas gotitas son fabulosas. Voy a usar este producto que es un primer iluminador puedes usarlo como base acá voy a usar la mini talla que tengo y quiero terminar de usarla porque tengo otro más y tengo los catrices entonces quiero mostrarles cómo yo usaría este producto que sí favorece a las pieles maduras solo en el pómulo y un poquito arriba nada más un poquito aquí en la nariz y nada más como dice la tendencia que esto se puede usar como base por lo tanto aplicamos harto producto es una base que te va a dar una luz a tu rostro va a aportar luminosidad se va a ver más linda pero vamos a ir conversando referente a esto es una cobertura muy bonita hoy en día estos primer este producto hay muchos muchas marcas que la han sacado y son de excelente calidad por lo tanto chicas no es necesario gastarse la vida en un producto y qué es lo que a mí no me parece de esto para las pieles maduras que esto definitivamente no se puede usar como base ¿por qué? porque es absolutamente iluminada por lo tanto es una iluminación tan extrema que se ve poco sentadora al salir porque nosotros nos maquillamos no para grabar nos maquillamos para salir para ir a trabajar para ir a la universidad para un evento entonces si tú esto solamente pones eso es tal el nivel de que cuando sales a la calle se ve grasa se ve pollo frito no no me gusta no sé cómo lo hacen las pieles grasas porque esto así que se vería poco sentador es extremo a eso voy entonces ninguna piel natural es así de iluminada no chicas entonces no veo el sentido de poner tanto producto para todo lo que viene ahora yo voy a usar esta base es buenísima me gusta porque es una es una iluminación natural de piel me encanta esta esta base creo que es para pieles secas para pieles maduras absolutamente es barata sigue en el mercado no podemos siempre estar solamente usando productos nuevos nuevos porque hay muchas cosas que salieron en el mercado que llevan un tiempo varios años con éxito y creo que hay que volver a usar lo que fue exitoso en algún minuto porque se imaginan seguir comprando y comprando y comprando productos que al final no alcanza la vida para usarlos entonces yo aquí voy a tomar una brocha para aplicar la base porque yo aconsejo usar base porque un velo lindo de base se fijan que yo soy un poco rojita o bastante rojita entonces yo trato de cubrir esa rojía pero muy soft que quede muy bonito y que quede tan natural que no digan que linda tu piel a eso voy eso es lo importante que linda está tu piel que linda se ve si estoy maquillada uy que lindo tu maquillaje eso es lo que yo creo que todas esperamos entonces con viendo el otro lado ahora creo que no se logra porque el corrector chicas está diseñado y pensado para las ojeras ni siquiera para primer de ojos y usarlo como base a excepción del NYX Bare With Me Concealer el serum creo que Ineas sí es un poco más pesado que una base por lo tanto creo que la cobertura es exagerada acá voy a usar este producto que me gusta muchísimo porque además es hidratante y puedes poner capa sobre capa y que hacen ponen mucho producto acá acá y acá me faltó acá que hago que hago yo con este producto yo pongo acá un poquito acá en las aletas si me gusta pongo ahí un poco y nada más eso es todo lo que pongo en concealer porque creo que el concealer en exceso marca todo todo y lo que menos quiero es estar con un exceso producto que cuando sonríes se marque todo no es la idea entonces vamos a difuminar esto yo jamás el concealer lo pongo en esta zona que nosotros las pieles maduras lo pongo un poquito acá y lo voy a después poner como primer para propósitos del video ya pero y aquí un poquito pero miren todo lo que tenemos acá es es demasiado producto para las pieles maduras no se ve bonito no queda natural queda sobrecargado wow yo de verdad sinceramente digo usar todo esto que vemos por ejemplo dicen ay es que esto es poner aquí te va a dar como un lift a tu mirada sí pero cuando sonrías esto es marcar todo todo y reemplazar este producto que ya es pesado para como base no 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 me gusta no me gusta como se ve no lo encuentro que se vea natural bonito no lo que yo sí siempre hago chicas es tomo una esponja y posterior lo voy a hacer solamente en mi lado porque es como yo lo hago y es como a mí me gusta acá no generalmente veo harta brocha pero no esponja también pero vamos a hacer como es la tendencia el pasar la esponja es como que todo queda mucho más difuminado queda más lindo y se ve más natural natural y aquí voy a tomar este spray fijador que es el de Urban Decay el Quicks Fix un poco y voy a sellar el contorno de este lado ahora ahora vamos a ir al contouring que hay ciertas diferencias y opiniones sobre el contour que tú puedas hacer el contour exacto es en el hueso ahí y yo veo que lo hacen muy arriba y ponen ahí todo yo lo hago solo ahí porque se ve mejor si tú tienes poquita frente creo que no el contouring no es algo que debes hacer si tienes harta frente efectivamente ayuda muchísimo yo creo que tengo frente entonces a mí me gusta hacerlo lo hago solamente ahí porque se fijan que ya ahí hay un poquito más de flacidez y lo que yo veo que hacen es a ver en toda la mandíbula y aquí posterior en el tema de la nariz yo tengo difiro de algunas personas que dicen que se ve feo y que se nota al visualmente cuando cuando besa la persona en persona se ve falso hay que saber hacerlo y no se nota porque llevo años haciéndolo y es como bien marcado y ahí yo lo hago solamente en un pedacito de nariz porque cuando lo hacemos muy arriba después se alarga la nariz y eso es lo que no queremos ya entonces ojo con los productos que usemos porque si este producto finalmente no se difumina rápido y queda parchado eso es lo peor que podemos hacer este producto me fascina porque queda muy bonito el de NYX entonces voy a difuminar bien el producto porque lo más feo es que queden marcados estas sombras porque estas sombras finalmente se ven falsas cuando son muy pronunciadas y esta que es aquí en esta parte hay que difuminar muy bien yo creo que este se ve bonito en cámara cuando es muy muy pronunciado esto pero en persona no no solamente es este contouring que siento que es los pómulos que si ayuda en la frente que es más fácil de manejar en la mandíbula siento que claro en cámara es otra cosa pero en persona no sé díganme ustedes que experiencia tienen que es lo importante que hablemos y el de la nariz también esta esta brocha es muy buena la morfi perdón la 47 de Sephora es una brocha que realmente sirve para el rostro queda tan bien llega tan bien a a a a todas a todas las partes de tu rostro es como tan angulosa es excelente entonces aquí yo nuevamente vuelvo a pasar la esponja porque si algo no quiero es que se me vea mal después de esto vamos al blush perdón al bronzer que el bronzer aquí voy a usar el de Patrick Tarr que es buenísimo me encanta este producto queda tan lindo en la piel acá estoy usando su brocha que me costó un mundo acostumbrarme a esta brocha no le hallaba como mucho sentido como que me costaba usarla dije bueno que Patrick es maquillador bueno hasta que le encontré la la fórmula no podemos usarla así porque es como no es como de arriba hacia abajo ahí le encontré ya la la técnica entonces que hago yo algo hago un bronzer natural ya porque miren que lindo es este producto y ahora nos vamos al lo que nos dicen como hay que hacerlo que es ahí y llegan hasta acá adelante es como bronceo todo el rostro pero tenemos que ver que se nota y en personas de piel madura si se nota la diferencia o sea difícilmente podría decir que está una persona bronceada no 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 si tienes la si tu piel es bronceada es bronceada pero si no entonces hacemos esto hasta la nariz y vamos aquí ahora vamos a el blush que aquí voy a usar también el de Patrick Ta acá estoy usando el Do Weak No Hair que es un blush que me encanta ustedes lo van a ver como muy así intenso pero no y vamos a usar la técnica de Patrick Ta que es la que yo veo y van nuevamente hay que tener mucho cuidado porque el blush de Patrick Ta es pigmentado entonces yo que tengo la nariz rojita digo que se ve tan feita la nariz roja como voy a querer tener la nariz o sea acentuarme la nariz roja no 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 son bueno sobre gusto no hay nada escrito pero esto no es el ideal porque es como que haces esa doble V que me van a disculpar pero la encuentro bonita ustedes saben que yo no soy amante de los blush en polvo pero aquí tiene una diferencia los blush de Patrick Ta que puedes poner al final el blush de crema y eso es lo que más me gusta y Patrick lo hace con esponja con brocha no ya y aquí a toquecitos yo nunca yo sonrío y hago esto porque si tú sonríes esto queda ahí y después va a bajar entonces tú tienes que hacer una pequeña como sonríe con los ojos y aplicas tu blush ya y voy a como lo hacen y aquí lo ponen también todo y lo ponen parte del ojo ahí espero no haber tapado pero creo que creo que no demasiado demasiado producto miren miren las pieles maduras no nos vamos a ver más juveniles eso se los aseguro porque yo me yo me miro y sinceramente digo no ahora aquí ya tenemos el blush vamos a ir a pasar y voy a usar la no sé esta brocha no sé por qué la de Patrick voy a usar este de Charlotte y voy a pasar un poquito nada más que un poquito y listo acá vamos a pasar harto porque si algo que gusta aparece es el polvo listo y ahí estamos que viene ahora el highlight yo aquí en highlight no voy a usar más que otro para que es este el de Catrice que perfectamente cumple como highlight y me gusta como se ve apenas un puntito ya estamos iluminadas yo no pondría más pero bueno acá acá se ponen tres puntitos y acá un poquito más listo y con la misma brocha voy a tomar y voy a usar este que me es más cómodo más chiquitito y listo queda una luz preciosa es que realmente este producto es excelente y acá y ahora tenemos que sellar esto cierto pero aquí tenemos que tener ojo con sellar voy a tomar la borla y voy a tomar donde estás aquí este que lo estoy usando en el último tiempo que es este polvo traslúcido compacto que hago yo yo solo sello la zona T sin tocar la ojera y tampoco voy a tocar aquí porque para que ilumino se voy a después matificar cierto y matifico apenas esta parte de aquí porque va en apoyo y aquí la zona T sin tocar la ojera porque ya la sellé y lo que me interesa que este esta luz que tengo en mi maquillaje continúe no la voy a matificar que que se que hacen en las redes sociales matifican todo el rostro entonces si lo están matificando y matifican la ojera en demasía ¿por qué? porque son pieles extremadamente jóvenes y deben ser lo más probable grasas por lo tanto la única forma de mantener el maquillaje que se vea bien es así no voy a hacer baking porque olvidenlo creo que quedaría como papiro en mi piel pero yo digo poner tanta iluminación para después dejarla mate no le veo el sentido no le veo el sentido no es una crítica yo Vanessa Cresto no le veo el sentido ahora ¿qué se hace? vuelven a poner bronzer perdón blush en polvo a retocar nuevamente yo no retoco nada más aquí está ya estoy lista posterior ¿qué hacen? iluminador en polvo entonces voy a tomar una brocha que es esta de Anastasia y estoy tomando acá este highlight que es y lo suben en toda esta zona para que quede como foco lo cual no es bonito un highlight tan tan excesivo porque la idea es que se vea una luz natural en tu piel la piel no tiene esa iluminación foco por lo tanto no sé pero bueno sigamos ahora vamos a los ojos porque los ojos aquí voy a usar esta paleta de Natalia de Nona la Glam Palette porque es una linda paleta y tiene colores preciosos y aquí siempre chicas ustedes miran el espejo con los ojitos abiertos y ahí porque lo que necesitamos nosotros los párpados caídos en los párpados flácidos y el que tiene casi nada de párpado es que el maquillaje se vea y la única forma es mirando con los ojitos abiertos porque una vez que abrimos el ojo no se ve el maquillaje y eso es lo que no queremos en este caso acá ponen bronzer lo cual también me parece súper bien porque así te ahorras el tener que tener una paleta y y tener más sombra entonces ya llevan esto bien adelante y eso bien adelante aquí es para ciertas personas si tienes el ojo muy juntito o tienes esto no favorece si tienes los ojitos separados claro se ve se ve más grande el ojo entonces ahora vamos a ir a lo que nos encanta que es el shimmer que voy a tomar acá una brocha porque no y donde estás no encontré la brocha pero bueno voy a tomar esta que es de paleta y voy a tomar este color que es clarito y que hago yo que me fascina y me fascinan los colores lo pongo adelante y hago como abanico ilumino acá y posterior tomo un poquito de este color y lo pongo hasta aquí nada más ¿por qué? porque las sombras mate ayudan muchísimo al párpado maduro muchísimo se notan menos las imperfecciones se notan menos los pliegues por lo tanto es lo que más nos favorece y ahora voy a como lo podemos hacer con esta técnica y es y lo saben que lo voy a hacer con el dedito aquí porque si no va a ser muy lento entonces vamos en todo el párpado y acá lo tenemos que subir porque si no no vemos el shimmer y acá uno va mezclando colores es precioso claro es precioso pero es para nosotros los párpados maduros no entonces ahí tenemos esto de ya el shimmer que lo que hace es se ve mucho más el pliegue el pliegue de ya el párpado más maduro se nota mucho el pliegue con las sombras mates no ahora voy a tomar una brocha y voy a extenderla mi maquillaje para que haya y hago como una B para hacer este efecto lip que se usa tanto pero yo aquí sabiendo que mi párpado no 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 es para solo aquí solo esto porque después el párpado cae un poquito entonces fija en que cae entonces no se ve y en el otro lado vamos a hacer esto que está tan en tendencia que con esta brocha que lo pude lograr que es una brocha muy angulosa pequeña muy suave y pasamos un poquito más y ahí que es lo que pasa cuando nosotros abrimos el ojo y después movemos el ojo el ojo tiende a caer un poquito entonces yo lo que trato es dejarlo muy lift para que se vea bonito pero no siempre se puede yo tengo este ojo más caído que este ojo por eso quise hacerlo inverso para darle justicia al video ya entonces ahora que viene el famoso hacerse la colita la colita de gato donde estás y la única forma para un ojo maduro tomamos un delineador muy a ras de pestañas y yo llego hasta ahí no más y subo no llego hasta abajo porque si no el ojo se me ve caído entonces esto lo que hace es es un efecto que visualmente se fijan que uno tiene pliegue acá ¿cierto? no yo no relleno el pliegue no me voy desgastar rellenando el pliegue porque lo hago con sombra y la sombra me ayuda a no estresarme en lograr un delineado que ya definitivamente físicamente no se puede entonces lo disimulo con sombra me gusta como queda y no me estreso ni le pido a mi ojo algo que no se puede eso es importante chicos ustedes busquen lo que les gusta busquen como como poder hacer algo de acuerdo a su ojo de acuerdo a lo que a ustedes les gusta y en el caso en el caso del otro ojo que son esos delineados esos delineados wow voy a tomar un espejo más chiquitito vamos a ver que sale de esto no me maten chicas porque este no es muy fuerte por eso los maquilladores tienen modelos jóvenes chicas porque se imaginan lo que hay que hacer con un párpado maduro entonces aquí hacen esto y yo voy a tratar con todas mis vicisitudes de hacerlo por ustedes chicas porque esto de verdad yo no lo hago nunca porque siento que me queda fatal tengo plieguecitos entonces me quedo como nunca ley de Murphy nunca me había quedado tan bien no sé no sé se fijan que cuando sonrío el ojo cae eso es lo que no por eso no se pueden hacer estos delineados y no digo que está bien este delineado hay gente que tiene una destreza porque efectivamente su párpado lo permite pero acá no es el caso siento que queda muy duro queda excesivo y no quiero tapar esto donde quedó la tapita últimamente estoy perdiendo todo acá está no siento que quede a mi natural ni bonito y cuando sonrío cae y este al sonreír no se nota no se nota se ve natural podría intensificar la sombra absolutamente y lo voy a hacer para que ustedes vean que esto no es truco sino que simplemente querer que esto no se vea se vea bonito y a mi no me gustan esos tan gatos ya ahora que hago termino mi maquillaje y esto es super importante chicas la sombra sin llegar hasta acá porque lo que vamos a hacer es hacer que el ojo tenga más la caída por lo tanto me concentro en el medio ya un poquito más de sombra más clarita y ahí eso es suficiente y no más para que el ojo se vea mejor y no se vea tan tan extremadamente caído que es eso es las que tenemos pieles maduras no queremos entonces acá siempre hay que es en estricto rigor siempre no es que sea así pero uno une esto para que se vea más bonito pero yo siento que el ojo se ve más chiquitito y cuando sonrío hasta ahí nomás quedó lo bonito o tal vez yo no estoy acostumbrada que puede ser y es válido entonces tomo y retoco y voy a retocar con una ahora vuelvo a tomar y con sombra termino acá ya vuelvo a retocar ¿y cuál es la diferencia? que muchos toman y iluminan pieles maduras no podemos iluminar porque el ojo cae más aún ¿ya? entonces nosotros vamos a tomar la más clarita aquí y solamente este cachito aquí listo nada más no necesitamos más porque si no vamos a hacer que el ojo caiga más aún y eso es lo que no queremos ¿ya? yo levanto más las cejas de este ojo si ustedes se fijan por lo tanto es lo que hay ¿ya? ahora ¿qué falta? ¿qué falta? dos cosas me voy a encrespar en cámara con ustedes las pestañas porque acá uso Shiseido porque es el que más me gusta el que toma todas mis pestañas y me las deja preciosas si ustedes se fijan yo les voy a recomendar dos maquilladores que dentro de sus maquillajes tienen personas de piel madura que son Hindash que es un maquillador de Dubai maravilloso él utiliza tiene tiene un hace como un año un maquillaje a una mujer de piel madura de unos 60 y algo preciosa que de verdad vayan a verlo porque es espectacular acá en ojos con párpado caído con párpado flácido no hagan este lift que que es todo acá porque el ojo se ve más pesado y cae más concentrémonos en destacar la mitad de nuestro ojo sobre todo ya en el otro lado no voy a poner pestañas postizas porque ponen pestañas postizas en este lado pero resulta que la pestaña postiza te hace más peso y el ojo se te ve más caído en nuestro caso un párpado que no tiene esa condición claramente la pestaña la ayuda muchísimo el ojo se ve mucho mejor con pestañas postizas pero no lo voy a hacer porque usted ya lo sabe y aquí es ir bien a la esquina voy a poner un poquito aquí y ahí estoy no espero no haber tapado chicas y voy a poner muy poquito aquí y muy poquito aquí no quiero manchar porque si no hay que esperar para sacar acuérdense que esperan y con un spooling frotan una vez que esté seco y sale al tiro ahí estamos yo pongo un lápiz me gusta este color ¿no? lo pongo más atrás que adelante y acá lo ponen en todo el ojo ¿ya? ¿y qué queda? ¿qué queda? wow los labios aquí en los labios recuerden que las pieles maduras tenemos ya como dicen el efecto marioneta ya no es tan como no como no está tensado acá tiende a caer un poquito en los labios y yo aquí que recomiendo es la técnica que nos enseñó Mario que es una técnica fabulosa es una técnica que los labios se ven precioso yo voy a maquillar los labios rojitos por lo tanto voy a hacer lo posible para que esto salga bien voy a tratar de hablar lo menos posible marcan mucho acá un pelín bajo tu labio así el labio se ve más carnoso vas arriba yo me cruzo aquí y y trato de redondear porque tengo muy puntudo mi labio con mucha punta entonces no me trato de salir y aquí en los contornos vamos a rellenar el labio y y ahora vamos al labial de joda y pongo a toquecitos no es tan rojo no es rojo como mi suéter y aquí una vez que ya tenemos retocamos porque wow no es fácil el labio rojo y listo pero como a mí no me gustan los labiales mate voy a usar un gloss porque quiero que esto no me quede mate quede más glow pero el glow aquí chicas para nosotras tiene que ser sutilmente puesto y como acá al medio y arriba ahí nada más y así se ve lindo los labios me encanta como se ven los labios con gloss antes no me gustaba el gloss ahora solo quiero andar con gloss en la vida esto es lo que decimos que es la diferencia yo voy a acercar la cámara para que ustedes vean la diferencia es abismal un lado se ve muy cargado que es este lado se ven ustedes sonríen y se marca más porque está se fijan que el highlight no es lo mejor en comparación a este lado este lado se ve más soft se ve mejor está iluminado si está iluminado porque además ojo este polvo compacto de Ypsaloan no es mate 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 y aún sigue brillando el rostro ¿saben qué? espérenme un minuto voy a usar otro es que es demasiado demasiado lo que se ve a este lado brillante se fijan que no parece que tu vida ¿sabes? que salí y llegué y estoy así ¡ah! que calor Dios mío que transpirá y en mi país hay 10 grados afuera entonces no es demasiado probemos con otro acá tengo los polvos translúcidos de Laura Messier porque como ya vimos que tenemos el rostro absolutamente transpirado y ojo estoy maquillando y no ni siquiera he salido ya por lo tanto ¡wow! por eso me encantan estos polvos de Ypsaloan porque no quedan mate profundo entonces estos sí que son mate y voy a poner poquito porque son wow estos polvos ¿ah? creo que tomé equivocadamente el se marcó todo se marcó todo 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 con el highlight voy a poner un poquito y cambié la brocha y voy a poner un poquito y ya más acá la nariz y ahí 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 se ve más mate se ve más mate y se ve más arrugas que las que no conocía también ya las estoy viendo no no es demasiado demasiado chicas por eso les quiero decir no necesitamos usar todos estos productos para hacer este maquillaje porque se ve recargado se ve falso no se ve bonito no es no es un glow lindo para una piel madura es mucho mucho producto este otro lado se ve un glow favorecedor natural porque además estas gotitas ayudan muchísimo a que te de un glow imagínese poner esto este otro producto es demasiado chicas demasiado menos es más yo sé que tal vez ustedes en cámara van a decir ay pero si se ve súper bien pero acá lo que estoy mirando no no se me o sea no quiero reír para no marcar nada o sea ser seria y eso es lo que no quiero porque tener que que matificar tanto tanto el el contorno está pero marcado así a morir lo que no tengo y las que tengo también este está bonito me gusta por lo mismo tenemos que saber lo que realmente necesitamos yo no puedo entender poner todos estos productos en todo el rostro o después poner corrector que no no es en lo indicado esto así y cuando con base y esta base es luminosa por lo tanto también aporta luminosidad y queda mucho más bonita te va a durar mucho tiempo y la base es la base es la base para todo el restante entonces no sacamos nada con maquillar esa cantidad para después tener que poner mucho 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 polvo no tiene sentido no tiene sentido además esta como doble B que hacen aquí es para chicas muy muy jóvenes no para personas de piel madura no se ve bien no se ve natural no se ve sentador a eso voy así que chicas quise mostrarles esto porque hay dos maquilladores que quiero que ustedes vayan a ver se los recomiendo que es Vincent Ford y Hindash que si maquillan pieles maduras y eso me gusta porque así te da un 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 parámetro para decir lo estoy haciendo bien no lo estoy haciendo bien este producto es o no este producto no es o para que compro ese producto si no lo necesito por último cierto porque si tienes este a lo mejor no necesitas comprar esto porque a lo mejor a ti no te gusta tan 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 pollo frito la piel porque o sea transpirada la piel no es la piel es mate a tercio pelado ya por lo mismo creo que traté de reflejar lo que más pude en este maquillaje la cámara siempre ayuda pero yo mirándome aquí también veo que me gusta más el lado absolutamente derecho puede ser que está acostumbrada no tengo idea pero siento es más siento siento que estoy maquillada acá y acá no siento el maquillaje es como que tengo un peso más en el rostro voy a empezar a hacer live chicas no sé la hora aún estoy viendo pero además quiero decirles que en los live voy a elegir una persona para empezar a hacer el live con esa persona también que me haga preguntas que sea más personal porque yo me debo a ustedes y me gustaría además ir conociéndola para no tener que hablar como todo el rato yo también me gustaría que una persona vaya subiendo y me vaya haciendo preguntas y vamos conversando de acuerdo a lo que ustedes también todos están diciendo creo que va a ser diferente va a ser bonito y así voy a poder conocerlos a ustedes e e e e e interactuando como se debe como face to face eso es así que un beso un abrazo y nos vemos en el próximo video